En Bolivia el 95% de las empresas están en la quiebra. Se están cerrando. Su institución está por pedir limosco en todo el país. Y no como dice el gobierno que se está viendo a otro lugar, al Perú. No, en quiebra total el 95% de las empresas bolivianas a eso me refiero también a las inversiones extranjeras. El 95% está en quiebra. Es una pena. Es por falta de inversión, falta de rentabilidad, falta de inversión pública, falta de políticas macroeconómicas estables. No con su simple discurso de magos como Evo Morales. El principal que tiene la culpa es Evo Morales. Es la única persona que tiene la culpa, gracias a los cochinos ministros, brutos, que no saben dónde estar pagados. El 95% de las empresas públicas que están viendo a la quiebra es una prensa. ¿Qué podemos hacer de nada? Y no se están viendo a otro país, están viendo a hacer la quiebra.